Se conocen los nombres del equipo económico clave del presidente electo Joe Biden que enfrenta tres grandes desafíos por esta pandemia. Lo primero, recuperar los empleos de millones de estadounidenses, detener los desalojos de sus hogares y por último acabar con los problemas de sustento alimentario. Entre las figuras destacadas aparece Janet Yellen como secretaria del Tesoro, Nira Tanden en la oficina de manejo de presupuesto y Cecilia Rose en el Consejo de Asesores Económicos. Tres mujeres, ahí las tenemos.